El evento de Baja California Sur Nos está apoyando también el club de Baja Mustang Unidos Pues como pueden ver vamos empezando Ahorita estamos recolectando víveres que es lo más importante de esto Se está organizando el evento que son aproximadamente de unas 6 a 8 bandas Que ya empezaron a tocar a partir de las 4 de la tarde Como pueden ver también tenemos motos tipo choppers, harleys, carros, muscle cars Desde Mustang, Chevrolet, Ford, Moppart, de todo tipo La invitación sigue abierta para todos los clubes Esto lo vamos a seguir haciendo si Dios quiere y nos lo permite Lo vamos a seguir haciendo una vez cada mes El día de hoy se está llevando a cabo un evento, un concierto A beneficio de la gente de Los Cabos La entrada es latas de comida Ese es el costo de la entrada Se está pidiendo agua, latas, todo lo que sea comida no perecedera Ya en los próximos días estaremos enviando ya sea un camión, un trailer o un camión más pequeño Ya decidiremos de acuerdo a la cantidad de lo conectado Ya estamos formando también una comitiva en Los Cabos Son amigos motociclistas, los cuales se van a encargar de recibir la mercancía Y ellos personalmente hacerla llegar a los lugares donde se requiere, donde se necesite Los invito a que sigan trayendo víveres, agua, todo lo que se pueda Porque hay mucha gente que perdió su casa y perdió todo lo que tienen Entonces todo lo que podamos ayudar, nos echemos la mano Baja California con Baja California Sur, muchas gracias Estamos bien contentos de participar en este tipo de eventos Yo creo que no hay nada mejor que la solidaridad Y qué mejor que hacerlo con música que nos pueda unir a todos Yo estoy bien contenta de poder participar y de verdad, una sea este tipo de causas que son muy necesarias Y arriba Tijuana, arriba la música